Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a ver ahora la segunda parte de los videos de todo lo que tiene que ver con fertilización in vitro y el laboratorio de reproducción asistida. Ya vimos desde la captura de óvulos, también vimos cómo se capacitan los espermatozoides, vimos la fertilización in vitro tal cual, la técnica de inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Y ahora vamos a ver lo que sucede desde ya la fertilización in vitro y el cultivo de cinco días para ya después transferir a la futura mamá. En un video anterior el Dr. Monsalve ya nos enseñó el desarrollo del embrión hasta los nueve meses. Entonces ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso y esta evaluación desde la fecundación hasta el día 5 de desarrollo embrionario. Hay que tener cuidado en lugares donde nos quieren poner, transferir tres, cuatro embriones que no sabemos cómo fueron evaluados día a día. Recuerden que es preferible calidad que cantidad. Quizá en otros lugares piensenlo, también a ustedes les hagan pensar que por poner muchos embriones tendrán una probabilidad mayor de embarazar, pero no necesariamente es así. Ya les vamos a mostrar aquí en el video cómo hay embriones de mucho mejor calidad que otros y que esos tienen mayor oportunidad de generar un embarazo. Que si ponemos seis o siete de otros que no sabemos su evaluación correcta, a uno o dos, que por ejemplo en este caso vamos a ver cuál sería el mejor, el más apto, el óptimo. La evaluación convencional de los embriones sin primovision es cada 24 horas aproximadamente. Entonces, después del ICSI o del FIB, tenemos que evaluar la fecundación, la fertilización tal cual, donde tenemos que observar pronúcleos, tenemos que observar ciertas características que nos indican que todo está normal. Que no tenga tres núcleos, por ejemplo, porque esos los descartamos, los conocemos como triploides. Y en el día dos, por ejemplo, ya podemos evaluar la primera división embrionaria, donde tendrían que haber cuatro blastómeras, que son las mismas células que tiene cada embrión, que se va dividiendo pues cada vez exponencialmente dos, cuatro, seis, ocho blastómeras. En el día tres, por ejemplo, tendremos ocho blastómeras. En el día cuatro empieza ya otro proceso que se llama mórula, donde hay una compactación entre las blastómeras, se van juntando y empieza ya la diferenciación celular para lo que hoy conocemos como blastocisto. Incluso en el día cinco, donde ya obtenemos blastocistos, tenemos la necesidad de clasificarlos para saber cuáles son los mejores. Tenemos características, grado uno, grado dos, grado tres, y de este modo saber cuáles son los óptimos y descartarlos. Ahora, en un minuto vamos a ver lo que ocurre prácticamente en cinco días de desarrollo embrionario en este video. PrimoVision lo que hace es capturar una fotografía cada diez minutos de cada uno de estos embriones y nos da la información para que nosotros podamos visualizar un video como este. Por ejemplo, aquí se lleva a cabo la cingamia y la primera división embrionaria, que sería en el día uno. En el día dos podríamos observar cómo ya están en cuatro blastómeras cada uno de los embriones. Cada uno también va a tener diferentes aspectos como fragmentos que no son buenos. Irlos descartando también sería necesario. En el día tres vamos a observar también ocho blastómeras, que sería ya más o menos la mitad de todo este proceso, un poquito adelante. En el día cuatro vamos a observar compactación, lo que llamamos mórula, que ya es cuando las blastómeras empiezan a juntar, como en varios de estos embrioncitos se puede observar, como este. Y posteriormente, la fase final, que sería el blastocisto, ya empieza aquí a cavitarse y se empiezan a formar diferentes estructuras en el embrión, que denominamos blastocele, que es esta parte interior. Trofotodermo, que es la parte alrededor, que son varias células juntas, cohesivas. Y la masa celular interna, que es esto. Es importante saber que tenemos que transferir al mejor embrión, que por ejemplo, a mi criterio, podría ser este o este, que tenga una buena masa celular, lo cual nos indica que tiene mucha probabilidad de generar ya a un embrión tal cual, a el trofotodermo, que es lo que da origen a la placenta y por lo tanto te sugiere que va a haber una mejor implantación. Y esa es la importancia de la evaluación de todos estos embrioncitos. Por ejemplo, este está descartado, descartado, porque no tienen buena morfología y no pueden ser transferidos porque no generarían un embarazo. Entonces, eso es lo que nos aporta PrimoVision y es una herramienta muy poderosa que tenemos en Creafam. Tú como paciente, debes tener la información que se va llevando a cabo de todo este proceso de fertilización en vitro y de todo lo que va sucediendo día a día, hasta el día 5 y transferencia. Por ejemplo, este video nosotros lo entregamos a los pacientes que entran con este tipo de timelapse y también les generamos un informe que, en el caso de nosotros, lo vamos a ir enviando mediante el doctor, que te va a ir informando diario qué es lo que está sucediendo con tu ciclo, con tus embriones. Lamentablemente, han venido pacientes de otras clínicas que nos han informado que no les van diciendo cómo va todo el proceso que llevan a cabo en la fertilización in vitro. Ellos, por ejemplo, le sacan 9 óvulos, tienen 5 en desarrollo y les ponen 4, por ejemplo. Pero no les informan realmente con una fotografía, con fotografías también de protocolo de fertilización in vitro. Y solamente ellos recuerdan que fue informado por una llamada, por etcétera, pero no tienen algo más robusto que les indique realmente qué fue lo que sucedió. Como puedes ver en este reporte, de color verde se marcan los blastocistos que fueron transferidos. Entonces, realmente esa elección, si bien PrimoVision te da la herramienta para que tú puedas elegir, también tiene mucho que ver con la experiencia del embriólogo que pueda elegir al mejor embrión en base o con base a lo que estás recibiendo información de un sistema timelapse. Ponemos estos dos porque tienen el mejor desarrollo respecto al tiempo de cultivo y además de sus características morfológicas, es decir, son los más bonitos, por así decirlo. Y los dos que están congelados son porque fueron un poco más lentos en división embrionaria y su morfología, su forma, tampoco es la óptima comparación de los otros dos. Podemos también decidir que en color rojo, por ejemplo, esos embriones fueron descartados porque no tienen las características necesarias para ser ni vitrificados, congelados, ni transferidos. Estos no tienen ninguna función, con ellos no podrías llevar a cabo un embarazo. Ya nos veremos en un tercer video donde vamos a abordar estudios especializados, estudios ya de genética, donde vamos a poder descartar embriones que puedan venir anormales, que podamos tener información genética de estos embriones, incluso poder decidir entre transferir embriones de sexo femenino o masculino. Gracias. 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 Gracias.